Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro modo trabajadora, ahorita voy a empezar. Vamos a empezar de hecho a trabajar aquí en casa. ¿Se acuerdan que les había dicho que queríamos comprar una repisa para el Jayarif? Un librero, de esos que van así pegados en la pared, para que se vean más atractivos, sus libros estén organizados, pues nos acaba de llegar el paquete. Llegó súper rápido. Aquí lo que me gusta es que el servicio de paquetería es muy eficiente en Turquía, es muy rápido. Rara vez me ha llegado algo mal. No sé ahorita si la repisa traiga algún problema, la vamos a revisar y ya les cuento. OJ me va a ayudar a armarla. Y yo quiero hacer un diseño en la pared para que se vea como más atrayente para oJ a Jayarif y más organizado. Miré un diseño que me encantó, a ver si me sale porque es algo que tengo que pintar en la pared. Ahorita les voy mostrando. Así que nos van a acompañar a el antes de la habitación de Jayarif y el después. Tengo una pintura por ahí que compré ya hace tiempo. A ver si me alcanza. Yo y mis experimentos, pero ojalá que me quede bonita la habitación de los niños. Oigan, como que me puse muchos chapetes y no me lo desvanecí bien, hasta ahorita me estaba fijando. Este, miren, les quiero mostrar, aunque ya les he mostrado, pero para que vean el antes y el después. Es así como tenemos. Esta repisa se va a ir. Esto de acá también. Y la pared se le cayó un poquito porque tenía unos cuadros ahí. Y cuando los despegué se arrancó, pero igual no creo que se vea mucho, ojalá, por la pintura que le voy a poner. Y esto se va a quedar igual, la mesita igual de Jayarif, porque ahí es donde él hace sus tareas. Miren, les quiero mostrar. Hemos estado comprando las cosas poco a poco, pero la verdad es que nos pidieron bastantes cosas para la escuela de Jayarif. Miren, esto es lo que nos pidieron. 24 paquetes de servilletas de 100 piezas. 8 paquetes de toallitas húmedas igual de 100 piezas. Una caja de hojas, 12 piezas de rollo de papel y 3 folders azules. Y ahí estamos comprando las cosas, ya están los folders. Ya están aquí las hojas para las fotocopias. Acá tenemos las toallitas húmedas, que son bastantes. Y nos falta, ah no, el papel también acá está. ¡Ay, se oscureció! Ábrele, ay, un Jayarif. ¿Aquí estoy? Ábrele pues, mi amor, para que entre la luz. Ah, gracias. Y aquí está el papel. Y todavía nos falta comprar las servilletas, que son 24 paquetes. Un total de más o menos 3,000 liras. Les estoy compartiendo porque es nuestra primera experiencia en el preescolar público. Les estoy compartiendo para que sepan lo que piden. Aquí andan estos niños que no se aguantan. Cuidado, mi amor, no te vayas a caer, ¿eh? Mi cama no dura. Y Dante bien dejado, ¿eh? Y tú, que te dejas, Dante. Hasta se acomoda. También nos pidieron una copia de su cartilla de vacunación y foto. Esta foto es la que le tomamos. ¡Qué hermoso salió mi príncipe! ¡Uy, Dante es un zombi! Pues, al parecer, viene bien. Solo estoy observando que aquí tiene estas partes. Miren, descarapeladas. Oye, Pac. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya quedó el librero listo. Ahorita lo vamos a presentar aquí en la pared para tomar medidas y saber dónde es lo que tengo que pintar. Ya me fijé y tengo pintura gris y pintura café. Igual la café le queda porque los muebles, los que tengo acá el ropero y el mueblecito de acá es café. Estoy indecisa porque la pared es gris. No sé si voy a combinar, a lo mejor me decido por la gris y no sé si sea suficiente también. Pero bueno, ahorita nos vamos a poner manos a la obra a ver cómo queda todo esto. ¡Oh! ¡Cinco! ¡Cinco! A ver. ¿Dónde vas a llevar? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Vente porque te caes. No, papá. Ven. A ver, papá. Dos. Papá va a trabajar ahí. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Tres. 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 Se levantó la pintura y la tenemos que levantar hasta donde se deje para que no se siga abriendo. Lo que pasa es que yo ahí tenía unos cuadros y al momento de que se despegaron, este, quedó así pues. Entonces le digo ya de una vez repararlo hasta donde tenga que repararse. No, pues todo el cuarto. Ja, ja, ja. No. Tres. Tres. Y Tres. Miren, ahí más o menos lo tracé. Esa es la forma que quiero que tenga de casa. No sé si está derecho o no. No se aprecia bien porque ya lo estoy haciendo tarde, noche. Se ve derecho. Saqué ahí unas medidas. Miren ya cómo va. Estoy pintando con esta brocha. No tengo pincel para darle unos, digamos, detalles a las líneas ni nada. Ahorita ya le voy a dar, ya es más fácil porque ya nada más me queda lo de acá. Miren ya. 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 aquí ando organizándole las cosas a Dante, porque Dante amigos, me trae todo revuelto por todas partes y a ver si está todo completo ahí después encuentro las piezas en otros lados no, no está yo agarro esta canasta y empiezo a poner todo aquí y después me voy organizando por eso hay de todo acá y miren, ahora se mira más claro espero que al Jayarif le motive amigos a querer estudiar que se vea atractivo para cuando le dejen su tarea la haga con todo gusto ya tenemos aquí el mueble ojalá que haya dado yo con la medida le dejé 2 centímetros de espacio de ancho, por si las dudas ahorita Dante está con las imágenes amigos, está aprendiendo las cosas y tengo todas estas tarjetas, las tengo que poner en una bolsa, ya sabe colores y números y ahorita ya anda con el triángulo este también se lo voy a tener que cambiar miren ya como está este lo utilizó el Jayarif y los números aquí los tenemos solo que falta encontrarlos y estas tarjetas son las que tengo que organizar gracias a mi papá y mamá el tater el Jayarif se sorprendió cuando entró y vio sus libros acomodados fue una sorpresa dice que ya quiere ir a la escuela está muy emocionado el Jayarif siempre le ha gustado la escuela lo que batallo con él es en hacer las tareas vas a ver los libros ok nos tomó dos días porque tuve que esperar que el Jayarif viniera se llevara a los niños en la tarde al parque para yo poder hacer esto pintarlo hay detallitos en la pared pero no tenemos el color de pintura gris bajito tenemos que igualarlo o sea mandar a igualarlo para por ejemplo tapar estos parches que quedaron aquí pero ya lo que nos importaba amigos y nos interesaba es que el Jayarif tuviera una estimulación para ahora que empieza la escuela y estuviera todo preparado tengo un botecito para ponerle todos sus colores y se me ocurre también comprarle después que le den más materiales aquí se le puede colgar algunas bandejitas unas cuatro bandejitas o tres bandejitas aquí en la parte de abajo para que tenga todo el material y los colores tengo una bandejita que se la voy a poner aquí en la esquina y ya quedó amigos estamos muy contentos de cómo quedó el nuevo espacio de el Jayarif y de Dante porque ya le puse ahí sus cuentos voy a hacer la calabaza que tengo de pueblo antes de que se me eche a perder ya utilicé un pedacito ayer para hacerle a Dante unas tortitas pero necesito acabármela amigos y esta calabaza la voy a pelar porque así he visto que mi suena la pela a lo mejor eso está como muy grueso normalmente el calabacín que yo utilizo para hacer mis calabacitas en salsa roja no le pongo digo no la pelo no sé de mi que anda hablando y tengo estos chiles se me antoja como mezclarlo estos ya están hechos este igual con tomatito con ajo como mezclarlo para que me sepa así como ay no ahí yo voy a hacer mis inventos la sopita de los míos ya la tengo estoy batallando mucho con Dante amigos hay mamás de niños de dos años por favor sugerencias tips a mí me ha pasado con mis dos niños al año y medio dejan de comer y no quieren comer Dante empezó la alimentación complementaria fue todo un éxito se comía inclusive amigos lo que uno estaba comiendo o sea todo si quería comer este desde fruta verdura lo que le pusiera uno en el plato y ahorita estoy batallando que no quiere ni huevo no quiere nada solo quiere su biberón hay una temporada en la que también se ponen así se le llama ahí les pongo el nombre porque ya se me fue es un brote de crecimiento eso de también a esta edad no solamente de bebés les da sino también a esta edad Dante tiene un añito 11 meses va a cumplir apenas y siento que está en un brote de crecimiento ya no quiere comer nada antes yo le ponía su desayuno y su fruta y él empezaba por la fruta o sea él amaba la fruta y últimamente le pongo y ni siquiera la quiere tocar pero que creen que hice yo como yo tengo que ir un paso adelante ayer a Dante le gusta mucho la nectarina piqué una nectarina y me puse a comer delante de él y yo me la saboreaba amigos hasta le decía que rica está la nectarina me la comía con aquellas ganas pues fue y me agarró el plato y se comió la mitad de la nectarina o sea pero hasta ese punto tengo que llegar pues ya no es que yo le ponga las cosas y se las coma estoy batallando mucho hago mis mi truco mi magia obviamente porque si no amigos que va a comer el chamaco este pero si amigos se batalla bastante ahorita estoy en la edad también de que mis hijos me dejan bueno mientras platico voy pelando la calabaza porque nomás me solté hablando ahorita estoy en la edad amigos con mis hijos de que me dejan envergüenza o sea Dante tiene dos añitos y Yairif tiene bueno nos va a cumplir Dante apenas o Yairif también va a cumplir cinco años y ya están en la edad de bueno Yairif desde cuándo pero todavía todavía no se le ha pasado el otro día andábamos comprando las sandales que les dije y entramos a una plaza y me dice Yairif vas a ir al gimnasio porque en la plaza donde entramos hay un gimnasio en la entrada y le digo no también hay zapatos pero más al fondo y me dice Yairif ah yo pensé que querías ir al gimnasio mamá para bajar de peso sean pocas palabras este me dijo que necesito hacer ejercicio amigos y tiene toda la razón lo bueno que él se comunica conmigo en español porque si no que oso y con Dante el otro día que íbamos al parque íbamos en el en el transporte público y Orrayari iba con la pañalera adelante de nosotros y nosotros a la mosilla yo no traía las toallitas a la mano y Dante empezó a sacarse moquitos y en eso se sacó un tremendo amigos y luego un señor parado así al lado de nosotros tremendo tapón me dice mamá moco me lo enseña y el señor lo ve amigos ay no yo me puse de mil colores agarré y pues le hice como que en la mano como que a los minutos que digo minutos segundos me dice Dante mamá moco otro amigos yo no sabía a dónde poner lo traía ni las toallitas húmedas a la mano y ya yo como que lo hice bolita y aquí me lo dejé en la mano y el señor nomás como que quería reír pero no se reía y luego ya por último para finalizar el punto final me dice Dante mamá moco un tercer moco amigos ay no yo estaba que me moría de vergüenza y más por el señor que llevábamos al lado total que me lo llevé todo el camino en la mano pero cosas de esas me han pasado muchísimas son del día amigos de todos los días están en una edad que digo ay dios santo y yo soy tan vergonzosa amigos muy vergonzosa de verdad pero pues son cosas que que uno vive con los niños de esa edad y con los yayaris le digo ay mijito que bueno que tú me hablas en español de hecho yayaris le causa como mucha gracia que yo le quiera hablar en turco a él porque me dice mamá pero tú eres mexicana tú hablas español me dice y así amigos puras de esas bueno ya estoy aquí con la calabaza avanzando la voy a pelar y les muestro es súper fácil como yo la hago esta receta me la enseñó mi mamá y es súper sencillo me la enseñó mi mamá y le pion y le pion y le pion Voy a empezar por sofreír cebolla Para que sepa más rica la calabacita le pueden poner mantequilla Yo le puse solamente aceite y este es aceite de oliva extra virgen Y así es como lo voy a hacer Ya está sofrita la cebolla, voy a agregar el tomate Lo voy a tapar para que suelte el juguito del tomate Unos minutitos Ya soltó el jugo del tomate En este paso ustedes pueden agregar salsa de tomate Yo no se la voy a poner, ahorita quiero comer como más natural Y ahora sí voy a agregar la calabacita para que empiece a cocinarse Ponerse blandita Lo que sí que no me puedo resistir es ponerle granito de elote Eso sí se lo voy a poner para que me sepa como a mí me gusta Le voy a echar granito de elote en lata porque no tengo ahorita elote cocidos Pero me gusta mucho el sabor del granito con la calabaza Yo solo le voy a agregar sal Vamos a dejar a que, si bien que se reseca ponganle poquita agua Lo pueden agregar Ya que esté blandita la calabaza voy a agregar la sal para ver el sabor Y yo voy a hacer trampa Les voy a poner, tengo estos chiles con salsa de tomate también Y se los voy a agregar amigos, estos son ya de otro día Para que agarre más arborcito todavía Y miren así quedó, le agregué un poquito de agua La calabaza soltó también su juguito Y ya están los chiles también agregados Ya lo voy a apagar de hecho Que ya está tiernita la calabaza Quedó deliciosa Y también si ustedes quieren las calabacitas con crema En este paso le pueden agregar crema Es opcional Pero yo así lo voy a dejar Hice bastante amigos Porque ahorita andamos con verdurita a todo lo que da Gracias por acompañarnos Nos vemos en el próximo video